La información ahora que llega desde España, donde el presidente José Luis Rodríguez Zapatero logró imponer el plan de ajuste, fue por sólo un voto, 169 a favor y 168 votos en contra. Las abstenciones de tres agrupaciones políticas, el Frente Nacionalista Catalán, de la Coalición Canaria y de la Unión del Pueblo Navarro, fueron claves para la aprobación del llamado tijeretazo, ya que sólo las socialistas otorgaron su voto positivo a la propuesta. El paquete incluye fuertes recortes sociales, como la reducción de los salarios públicos y la congelación de las pensiones en 2011. Con este decreto, el Ejecutivo español pretende reducir el gasto público en 5.250 millones durante el año 2010 y en 10.000 millones el próximo año, de acuerdo a las demandas de la Unión Europea. Bueno, allí se lo decíamos, por un voto logró Rodríguez Zapatero aprobar justamente este plan de ajuste. Eso, por un lado. Por el otro, también juega un papel o un rol importante en esta situación el Fondo Monetario Internacional, Raúl de la Torre. Así es, Pablo, porque lo que hay que leer de esta votación es que en realidad es un triunfo, pero que tiene mucho de derrota para el gobierno de Rodríguez Zapatero. Lo que nos estaba relatando Patricia, los partidos mayoritarios le votaron en contra. El Partido Socialista Obrero Español votó solo. El favor se lo hicieron partidos regionales como los de Navarro, Cataluña, pero no los partidos principales de Cataluña, sino Convergencia y Unión, y el pequeño partido de Islas Canarias que se abstuvieron y le permitieron llegar con la votación. Juntan una docena de votos estos tres partidos regionales unidos. Con lo cual, el gobierno no tiene un apoyo concreto, un apoyo real, y en las calles, inclusive, hasta los propios sindicatos que están alineados políticamente con el socialismo, hoy están protestando y están marchando y pidiendo una huelga contra esta política de ajuste. Y un dato más, Raúl, ¿el quiénes ya están pidiendo esa adelante en las elecciones? Exactamente. Ese es el pedido que se está formulando desde la oposición, que en definitiva, una oposición de derecha que propuso estas mismas medidas cuando el gobierno las rechazaba. Ahora que las tomó, la derecha se opone, y el planteo de Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular, fue que el principal problema económico de España es Rodríguez Zapatero. Decías recién el tema de qué papel está jugando el FMI. El FMI no solo impuso este ajuste a España, sino que ahora está diciendo que era lo necesario. Era imprescindible hacerlo, pero además va a resultar poco. Todavía hay que ir más a fondo. Esto es lo que dijo entre el día de ayer, lo reiteró en el día de hoy, Dominique Strauss-Kahn, que es el titular del Fondo Monetario. Es decir, la perspectiva es bastante sombría para España, en un plan que empieza con 2010 y 2011, con un ajuste de 15.000 millones de euros, 5.000 millones este año, 10.000 millones en el presupuesto del año que viene, pero además con una meta de llegar al año 2013, con un recorte en el déficit que es mayor al 10% actual, a menos del 3%. Es decir, una política de ajuste muy prolongada. La duda, Pablo, está en que más allá de la medida y la efectividad de la medida, es si se va a poder aplicar estas medidas. Porque así como sucedió en Grecia, son muy resistidas por la población, por las organizaciones sociales y sindicales, y ahora esta batalla que, como decíamos, ganada a medias en el Congreso, va a pasar a las calles. Hay que ver si el partido de Rodríguez Zapatero logra también superar esa instancia. Gracias, Raúl. De nada.